El nace en la calle no pudo elegir El lópez es algo especial, de este cachorrito ya bailaba ska Sus botas, su chaleco, su forma de andar, su estado practicado es un gato ska Sigue, 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 síguelo, sigue, 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 no existe el lópez Sigue, 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 no existe el lópez Flaco, estúpido, tiene que comer, le quita las pelas a los gatos, bien Perros, policía, van detrás de él, y es que tío no hay dinero La sociedad que atuna no le quiso entender, por eso se revela y grita que Es un broncejo claro de la sociedad, y es que tío no hay dinero El lópez es algo especial, de este cachorrito ya bailaba ska Sus botas, su chaleco, su forma de andar, su estado practicado es una mala libertad Sigue, 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 no existe el lópez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!